Bueno, así seguimos. Señores, yo es difícil, tengo que ver varios videos de ella primero para yo poder hablar de esta dama. Chedi García dice que delincuentes se apoderan del país y el gobierno lo que está es en reelección. Bueno, circula un audiovisual sobre la comediante Chedi García, quien arremetió contra el gobierno del presidente Luis Abinader, alegando que la delincuencia se ha apoderado del país y las autoridades están en reelección. La conocida humorista, actriz, etcétera, etcétera, de los medios y de la farándula, pues sigue comentando de todos los temas por haber en las redes sociales. Vamos a ver a Chedi. Señores, hay una pregunta que yo tengo varios días haciéndome. Con esta ola de delincuencia en los barrios y en toda parte, donde uno está, que ya no se puede la gente sentar frente porque los delincuentes se apoderaron del país. Los delincuentes se apoderaron del país, le cogieron el puño al gobierno y a las autoridades y ellos los que están en reelección, ahí están que van a votar los presos. Ellos los que están en voto, no sabiendo ellos que en la historia de la política yo no había visto un desastre a nivel de delincuencia y de descontrol como lo hay ahora. Y cuando la gente está encojonada por la inseguridad y la comida allá arriba, ¿quién diablo va a votar por ustedes? ¿Quién es el diablo que va a votar por ustedes? Aparte de la mamá del humor, ahora es la mamá de la opinión. Mira, Cheddy García, todo el mundo sabe la entidad política a la cual ella pertenece. ¿Cómo? Es lo primero. ¿Tú entiendes? La delincuencia ha estado siempre en el país, no importa gobierno, sea PLD, sea PRM, sea reformista, sea la fuerza del pueblo. Me explico. A mí me extraña que esta dama, esta profesional de la comedia, que ya ha dejado la comedia a un lado, se exprese de esta manera porque yo creo que ella es una mujer pensante. Cuando tú te expresas así, donde es una situación que no tiene que ver el gobierno, es porque tú estás queriendo hacer algo político. Aquí en San Francisco de Macorís hubo un tiempo que no se aguantaban los atracos, ¿sí o no? Sí, hubo un tiempo. ¿Y se ve poco lo atracos aquí? Se ve, no se ven ya. Ya aquí lo atracos muy raro, un atracos aquí en San Francisco de Macorís. Pero hay robos, hay... Pero hay robos. Sí, hay descuidos. Hay descuidos, hay descuidos, robos, tú eres de robos. Pero antes era un atracos donde quieras, quitando pasos y motores. Ya eso no se ve. Una, los gobiernos no son responsables a los delincuentes de cada barrio. La inflación que hay en el país, que se está mejorando, es producto a una pandemia mundial. Aquellos que van en contra del gobierno dicen que no, porque es algo ignorante y algo que se le acepta también, porque están fuera del gobierno. Y de una guerra que ha disparado los precios de los útiles. Claro, eso a nivel mundial, que está la inflación y la cosa está cara. Pero cuando me refiero a esos delincuentes, un diputado no tiene que ver con la delincuencia. Un senador no tiene que ver con la delincuencia. Ahora, en este país, si se le está dando de baja a los delincuentes. Sí. Hay muchas muertes, sí, por los delincuentes. Porque no duran tres días sueltos, ¿sí o no? Aquí un delincuente cinco días no dura corriendo. Entonces, antes aquí duraban años para agarrar a un delincuente. ¿Tú entiendes? Aquí, en este país, se duraban cinco y seis meses, siete, ocho, un año, para agarrar a un atracador. ¿Cuánto duró Yilve en la capital, el famoso Yilve? Para agarrarlo, duró un año y pico, llamándolo a los programas, a los policías, ya aquí no duran tres días. Entonces, estamos avanzando. Porque si están eliminando a los delincuentes, aquí la gente se está empoderando, están subiendo los videos en las redes. Entonces, esto de Chedi García es como algo político. Se le ve. Porque usted tiene que dar un ejemplo. Llame a las madres, llame a la familia a tener más amor propio. Si usted tiene un delincuente en su casa, no lo apoye. Si el hijo suyo lleva una pasora, usted malo paso, y usted sabe que está atracando, entríguelo. Como hizo la señora aquí en San Francisco Macorís, que su hija se robó una cartera y ya la llevó, no fue ella. Y le entregó. Entonces, no venga usted y decirme, ay, gobierno, que Luis Abinadén. No, porque eso no viene de ahí. Eso viene que si usted sabe que fulano está robando, y robó y mató, no lo enconda. ¿Cuántos días duran estos huyendo? Lo del doctorcito. De una vez, lo atraparon. Entonces, se está viendo que se está trabajando en eso, sea por Tolentino, sea por Nuria, sea por los periodistas, sea por lo que sea. Se está trabajando. Yo creo que esta mujer está como opinando de más. Y es como una opinión política que ella está haciendo. Yo creo que ella a lo mejor debe llamar a la paz y la seguridad en este país. Ahora, yo soy culpable de que tú robes. Si tú estás robando, yo te puedo decir, Engel, mira, deja eso. Engel, mira, tú sabes que tú te pones un problema con eso. Porque yo no puedo ser. Pues, hablando de esto, que tú eres amigo de ellos, y lo dejas atracar, que son tu portacédula. Eso es así. ¿Qué pasa con Luis Abinadé? Para que el ladrón no se haga atracar de barrio. Aquí, en los sectores de aquí. ¿Va a venir Luis Abinadé a hablar con ellos? No. Mejor da una opinión que el pueblo lo acepte, pero ya se está saliendo de control. Es mi opinión sobre este caso de Chedio García. Una opinión. Tú sabes que tenemos en República Dominicana, pues, la libertad de presión, y tenemos la oportunidad de hacer la opinión de los temas que nos afectan y que nos importan. Y en el caso, pues, de Chedio, ella lo sintió así. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora, Chedio? Y como tú dices, Néstor, creo que debe ser una opinión más constructiva en vez de ir a emprenderla directamente contra el gobierno. Sabemos que el gobierno ha hecho sus errores. Se le puede reclamar por alguna cosa que haya hecho el gobierno. Y más en el tema de seguridad. Pero responsabilizar exclusivamente al gobierno como que no es correcto. No es correcto. La delincuencia es un mal que tiene orígenes, múltiples orígenes y que tendríamos que ir hacia atrás en el tiempo para ver cuáles fueron las fallas que han generado, las fallas en el sistema económico, social, para entender el por qué tenemos estos niveles de delincuencia ahora. Entonces, y eso es algo que nosotros tenemos desde hace 10 años escuchando, o sea, 10, 15 años. O sea, que creo que ahí Chedio debió orientar mejor el comentario, su preocupación hacia otro enfoque y no solamente contra el enfoque de acabar al gobierno, criticar al gobierno. Aquí siempre ha habido delincuencia en este país. No 10 años, 20, 30 años atrás. Pero tú te pones ahí, tú te pones a escuchar los delincuentes retirados, por ejemplo, en el canal de Luis Peralta, de aquella época de los 90 y 80, eso no es de ahora, pero esos delincuentes hacen unas historias, unas anécdotas. Que son vividas. Que son vividas. Que yo digo, no, pero en aquello tiempo era fuerte la cosa. Ahora, tú me entiendes, ahora es muy diferente, pero siempre han habido delincuencia. Y Chedio García, con este comentario, lo que quiso llevar un comentario más político, vino a atacar el gobierno. Porque ella no sabe hacer lo que hace Ramón Tolentino, a denunciar con nombre y apellido, dirección y de todo, y cédula. A denunciar, que diga cuáles son los delincuentes, cuáles son los que están profugos, cuáles son los que están en los puntos. Que con nombre y apellido, porque eso es lo que ellos tienen que hacer. Si quieren aportar al país. Ella tiene que plantarse hacia la otra loca vieja esa, que está esperando para el presidente, la... ¿Yadira? Sí, porque ella también, ella es lo que tiene que denunciar, como hace Tolentino, con nombre y apellido. La loca vieja esa. Yo creo que soy presidente dentro de gente, de que, sí, Yadira, para el presidente, le vamos a acabar con la delincuencia, denuncia tú con nombre y apellido a sí mismo, para que te persigan y reciban amenazas de muerte, como hacen estos periodistas de ahora. Es muy bueno, pero plantarse una cámara, a criticar un gobierno, a criticar gente de esa cubierta, que no te van a hacer nada, que no te van a hacer ningún tipo de... Buenas. Buenas. Saludos. Buenas. Saludos. Tan práctico de Macori con la reelección. Está bien. ¿Cuál fue? Ay, va a ser una actitud de lo que hicimos ayer. Sí. Hay gente, la gente que llaman preguntando por... Política. Política. Y van a le damos una pregunta, para ver cómo ellos quieren hablar de política, una pregunta de cultura general, para que ellos... A ver, con lo que ayer le preguntamos, a uno que quería hablar de... ¿Cuál fue el primer presidente constitucional de la República? Ya que ellos quieren hablar de política. Entonces, esa va a ser la temática. El que llame para hablar, el que quiera, el que quiera que hablemos de política, vamos a hablar de política. Debe aportar más al país, pero no de... De una algo político, ¿no? Hello. Hay una llamada. Buenas tardes. Saludos. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y usted, hermano? Saludos. Estamos ready. Quiero corregir el hombre, amigo suyo ahí. Lo que pasa es que ella no es reportera. Aparte, hay que estaba en la de Sorrentino. Bueno, ¿por qué no se le olvidó las redes? Una cosa con la otra. Su opinión, su opinión sobre esto. No, no. Ella está haciendo comentarios como dirigido al gobierno directamente, pero tiene que cambiar el tono que ella va a hacer. Por el tipo, como se llama, no sé. Tiene que dejar de decir una cosa con la boca, que ella no es reportera. ¿Qué es una solera? Usted dice que ella debe hacer el comentario, que no sea político, pero es aceptable el comentario. Sí, ella lo puede hacer, porque es libre de expresión, es lo que él dice. Ella no es reportera, porque deja de estar denunciando. No, porque ella lo hace por... Tú, él le saca. O Chedi es comediante y no da ningún tipo de risa, para que ustedes tengan una idea. Ay, mi madre. Yo su comentario se lo acepto. Lo que yo critico es que lo politice. Claro. ¿Tú entiendes? Ella tiene que llamar como una figura que es de este país, que todo el mundo la conoce y tiene muchos fanáticos. Usted debe hacer un comentario, pero educando a la población y llamando a las autoridades a que agresen... Un ejemplo. Hola, no que ella tiene que hacerlo así, pero para que se guíe. Hola, mire, estamos viviendo en los tiempos que se está viendo mucha muerte. Hello, buenas. Buenas. Sí, a su orden. Bueno. Sí, a su orden. Yo quiero también formar parte de ese comentario. Aunque adelante, hermano. Aunque adelante, hermano. Era lo que decía el compañero tuyo. Sí, el compañero tuyo. Y tú mismo eras el que lo decías. Sí, díganme. Tú mismo eras el que lo decías. Estamos en campaña. Estamos en campaña. Y gente así se dejan influenciar. Se dejan influenciar. Tú ves, y entonces hacen esos comentarios como si fueran grandes reporteros. Grandes reporteros. Pero la realidad hay que verla y hay que estudiarla porque la situación que estamos viviendo es muy diferente a muchos años atrás. Claro, claro, eso es así. Este es lo correcto. Dice que se vio que es algo como tramado. Político, sí, algo político. Usted puede hacer un comentario. Mire, las autoridades de otros países deben arreciar porque nos están ahogando en la delincuencia. Las autoridades, sea el general, sea el director de la policía, sea quien sea, deben influenciar más para que esto no siga pasando. Y ella no tiene que ser el del periodista para hacer un comentario con nombre y apellido de algo que le molesta. Pues no me diga el gobierno. ¿Quién va a votar? Ya usted, ya se le está yendo de la mano. Cuando usted habla de votos, ya. Ya. ¿No entiende? Como dice el caballero, que se dejan influenciar parece de su identidad política. Sí, sí. Dígale esto, muchacho. Bueno. Mira, hay algo que a mí no me gustó y que la gente tiene que entender el comentario de Chedi. Es que hay una política ahora del Ministerio Público y la Junta Central Electoral que es el del voto desde las cárceles. Pero esto es a los presos preventivos. Ya se ha establecido que los presos preventivos no pierden su derecho al voto. Así que no sé por qué se quillan por eso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. Lo que sucede con Chedi García es que ella hace mucho tiempo que está fuera de cámara. Ella estaba buscando cámara porque eso que está sucediendo ahora hace mucho tiempo desde el otro gobierno y los otros que hay mucho atraso y mucho robo. Ella está dando sus camaritas porque ya hace tiempo que está afuera y ella está buscando cámara porque no hay peón ciego que no quiera ver y a la vez haciendo su campaña. Así es la opinión de la dama y dice que está haciendo su campaña, que está fuera de cámara. Buscando cámara. Buscando sonido. Sonido. Se vio. La naturaleza de ella hoy en día en estos tiempos busca sonido. Lo de Chedi García la buena comedia. Está buscando sonido con la política. No me río con un chiste de ella pero es buena. No, está buena. Es buena comedia. Bueno, algo de destacar es que ella va a hacer una película ahora. La vi ahí en un set de filmación así que a mí me gusta mucho. Vamos a ver que se concentre en la ley de cine que el loco le dio el otro día. Sí. Me gusta mucho la película La lucha de Ana. Sí. Bueno, ella es buena actriz también. Sí, buena actriz pero por lo menos mío no da risa la lo chiste de ella realmente.